bienvenidos esta y todas las mañanas a la información más variada y verás aquí en Ciudad Capital, un programa noticioso con el pensamiento crítico de Jorge Eras y Eduardo Villalugo quienes tocan todos los ángulos de la información para conformar un análisis de capital importancia, así usted sabrá realmente lo que sucede, Ciudad Capital Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, bienvenido y bienvenida a este programa, Ciudad Capital, la ciudad de todos, todas y todes que, pues bueno, generamos esta información a partir de todo un análisis del acontecer periodístico en Baja California, en la región, todo el país y hasta todo el mundo, si usted no lo permite, y pues bueno, agradeciéndole a Radio Rama 104.9 en la radio, usted que nos está escuchando, en la 990 de AM, al igual que en Ciudad Capital vía streaming. Villa, ¿Cómo estás? Buen día. Jorge, buenos días, maldita sea otra vez, vienes de camisa rosa, deconstruido totalmente, bueno, ¿Qué es? No, es como. Entre hombres no distinguimos los colores, o sea, es azul, rojo, es rojo desvanecido. Sí. No, como melón, color melón. Como una amiga de la escuela que decía, nuestra camisa de graduación va a ser color salmón, no sé cuál es salmón, perdóname. Bueno, que el color del salmón original es gris, entonces. Vamos a hacer el análisis. Nada más que lo piñen. En serio. Vamos a hacer el análisis a profundidad sobre esto, y ese canal importa. Acá Jorge está sacando un tema que absolutamente me interesa. Pero bueno, son de esas curiosidades que seguramente viene el precio de la historia. Alguien le fue a vender algo a estos tipos, ¿No? Pero bueno, Jorge, muy emocionado, muy feliz, como siempre, de estar aquí arrancando semana, cargando pilas, y como siempre se los digo, este es un espacio de reflexión, es un espacio de dudar de nosotros mismos, en el cual contraponemos nuestras propias ideas, tratando de, pues, someternos a nosotros a este escrutinio, y determinar por qué creemos lo que lo que lo que creemos, ¿No? Ahora sí que valga, aunque sea un ridículo como Diego Ruzarín, pero bueno, eso es lo que queremos hacer, Jorge. Pues bueno, iniciamos con los titulares del día, nada más dejen mandarle un saludo al ingeniero Germán Robles, siquiera que nos está escuchando por la radio, el compañero de Televisa, el ingeniero, el mejor ingeniero que ha parido a Televisa, le digo yo, y que bueno, realmente nos está escuchando en la radio, va, no sé qué está haciendo ahorita, porque ahorita tendría que estar descansando, pero este, le mandamos saludos al ingeniero Germán Robles. También aprovecho para mandar a TN Morales, que nos mandó un saludo, ahí le mandó un abrazo fuerte, ¿No? Digo, y si vamos a empezar con los saludos. A mi mamá. A mi mamá, sí. Y empezaron los señores de aquí a un lado, otra vez. Sí, sí, sí. A las ocho tres, puntualmente, estaba hablando con Tony, y empezaron con el primer. El martillazo. El primer martillazo, ¿No? Era como el arranque muy izquierdista. Así dice. Así dice. Un arroz que muy socialista que tuvo para empezar a trabajar. Vamos con los titulares. Hablándole de frente, lo ponemos al día con el análisis de capital importancia. Así, usted sabrá realmente lo que sucede. Y como sabe, pues aquí hablamos de todos los temas, incluyendo como lo del salmón que comentó Jorge hace un momento, pero con los titulares del día en balacero y persecución desarticulan a células de los Salazar Chapitos en Mexicali y San Luis Río Colorado, un operativo bastante, bastante fuerte que todo mundo se quiso colgar. Sí. Pero no fue de la policía, de las policías municipales. Ahorita vamos a hablar de ese tema, al igual que impunidad cero, pero con cero trascendencia en Mexicali y en el resto del estado, ¿Eh? Vamos a hablar sobre esta conferencia de prensa, speech, oratoria, no sabes qué fue lo que sucedió el viernes, pero más allá de eso, pues bueno, las consecuencias de de este programa impunidad cero con cero trascendencia. Perfecto, y la participación también de nuestros camaradas de zona MX, ellos hablarán sobre otro arribo de fuerzas federales a Baja California. Y vamos a tener acá en el estudio a gente que sabe del tema de la niñez, de los adolescentes, a Gaby Ortiz de A Way Out, que estará acá con nosotros compartiendo también parte de su trabajo, para que usted la conozca. También en datos capital, estos surgieron a raíz de un comunicado de prensa que presenta hace unos días el gobierno del estado hablando precisamente de la competitividad o de la inversión que puede generar un estado como Baja California que lo establece como punta de lanza, pues el Instituto Mexicano de la Competitividad establece que las cinco entidades, establece las cinco entidades más competitivas del país y evidentemente no está Baja California. Así los especialistas del IMCO y la pifia del día tenemos dos que prácticamente son en el mismo sentido. La primera es que secretarios de estado, gobernadores, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues este fin de semana se volvieron morenistas de CEPA, porque fueron, se les olvidó su encargo público y se fueron a apoyar a los diferentes, a los seis entidades donde habrá, este, tengo entendido, es la próxima domingo que habrá elecciones, entonces, hasta nuestra gobernadora, ¿no? Se fue a Durango, pero vamos a estar analizando sobre esto y las repercusiones que tiene como pifia el día. Y como lo comentaba Jorge, en el mismo sentido de la diputada Zulema Adam, se olvida de Baja California y hace proselitismo en Aguascalientes, después de la amenaza que le pusieron, yo tampoco pisaría a Baja California, a lo mejor es por eso, decidió ir mejor a usar pretexto el proselitismo, ¿no? Pero al final terminan yéndose a hacer otro tipo de actividades y pues bueno, es algo que siempre se ha cuestionado de todos los partidos, ¿no? Y pues es poco lo que les importa con tal de ir a quedar bien, ¿no? Con los superiores partidistas. Pues bueno, iniciamos con el primero de los temas Villa y tiene que ver con este operativo que hizo prácticamente la Policía Municipal de Mexicali, la Policía Municipal de San Luis de Colorado, Sonora, pero realmente la de Mexicali es la que cobra relevancia, toda vez que en un ataque armado de un comando que tenía armas largas, una granada, chalecos antibalas, y que pues atacó a agentes municipales que realizan este operativo de vigilancia, en donde pues la pericia de la Policía Municipal, el trabajo de entrenamiento, a pesar de las pocas policías, a pesar de lo de estar taladas que están las unidades, pues se rifaron el físico y hicieron esta detención de cuatro hombres, una persecución en unidades de infantería, vaya todo un trabajo operativo que dio buenos resultados Villa, de lo cual pues bueno hubo hasta conferencia de prensa el día de ayer. Así es, Jorge, y no solo eso, sino que también se evitó un enfrentamiento. Sí. Porque evidentemente dos vehículos, prácticamente ya conforman un convoy, fuertemente armados, con equipo que además, equipo táctico, pero también trajes policiales, ¿eh? Sí. Trajes policiales y militares, pues evidentemente tenían pensado llevar a cabo una actividad, una ejecución, un levantón, o varios ejecuciones y varios levantones, no sabemos específicamente cómo, pero pues esto era la línea directa, ¿no? Esto es lo que pretendían hacer, según lo que podemos establecer, y pues bueno, prácticamente por un topón, como se le llama coloquialmente, es como policías municipales, pues se enfrentan con estos individuos, se esperaron hasta salir del poblado como tal, para poder empezar a repeler la agresión, y pues se dio una persecución importante que finalmente culmina cuando se salen del camino uno de los de las camionetas, y termina por estrellarse en un desnivel que hay entre los terrenos agrícolas, y ahí es donde se logra la captura, pero realmente fue una persecución, pues de película, peliculesca, porque tenían varios impactos las patrullas, tenían impactos los los vehículos de los agresores, y pues bueno, conociendo las carencias que tiene la policía municipal, ahí está, la tropa se rifa, realmente la tropa pelea, lucha, y pues con todo y carencias logran sacar adelante este incidente, ¿no? Ya con Alejandro Lora en la administración pasada, municipal, ya daba cuenta el propio policía municipal de que cuando tienen este trabajo, o los dejan operar realmente, pues se sacan muy buenos resultados, ya después la fiscalía hace un desastre con las carpetas de investigación, y en su momento, pues bueno, han sido muy reactivos en estas actividades, donde pues es claro, ¿no? La función a las facultades de la policía municipal son preventivas, es policía de proximidad, pero ante un escenario, no quise decir de guerra, porque realmente omito hacerlo por temas que se confunden en este conflicto que existe de manera directa, frontal, ante el crimen organizado, pero donde sabemos hay un hervidero, ¿no? De violencia, y además, señalamos Villa, nos están apedrando el rancho, y vemos muy pasivas a ciertas autoridades, entre ellas, pues, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ¿qué te parece? Escuchamos algo de lo que dijo Pedro Adriel Mendivil, el día de ayer, en esta conferencia de prensa, que convocó la Policía Municipal, y que le encabezó la misma. Las personas realicen una huida en infantería. Esto hace que Dirección de Seguridad Pública Municipal y las demás corporaciones hagan obviamente un barrido que duró alrededor de una hora para poder detener a estas tres personas. Afortunadamente, la Secretaría Ciudadana nos envió el apoyo de vehículos rindados, conocidos como rino, lo cual nos permitió una reagrupación y volver a hacer un barrido de mayores elementos, ya que uno de los, de los, de las personas había huido y no había podido ser reobtenido ni ubicado. En esta, en este traslado, que fue alrededor de dos kilómetros, que se realizó sobre una zona totalmente agreste, sobre una zona llena de fango, que impedía obviamente el traslado por parte de los elementos y de los vehículos. Sin embargo, gracias al apoyo de la Secretaría y a este equipo rindado, pudimos proteger obviamente todos los elementos que estaban participando en este proceso de la detención. Algo muy importante que queremos manifestarle es que estas personas hacían intercambio de fuego de manera intermitente, se trincheraban, los disparaban, huían y así sucesivamente hasta que finalmente pudimos detener a las cuatro personas y asegurar un equipo táctico, cuatro armas largas, talecos, obviamente cartuchos, un rifle. Y bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de los impactos, de cómo fueron asegurados estos elementos. Ya lo decías también, Villa, uniformes que le llaman, que realmente no son de la corporación, pero pues bueno, traían las insignias de la Policía Municipal, algo similar a lo que se vivió con este cadáver, encontraron en el Tulichek de un hombre en donde también pues portaba una un uniforme o tenía entre la localización del cadáver un uniforme de la Fiscalía, no necesariamente son uniformes oficiales, pero vaya, lo traían y si usted está en la calle no va a saber, o yo, no vamos a ver distinguir si son reales o no son de la corporación. Ese es el nivel de violencia o de operatividad del crimen organizado en la capital del estado y en toda Baja California. Otro de los sujetos también tenía un traje militar, o sea, obviamente lo mirabas y te das cuenta que no era ni de broma militar. Militar con tenis. Militar con tenis, ajá, pero realmente traía el equipo y de primera impresión sí te puede generar esa confusión, ¿no? Ya se ubicando, como tú lo dices, ubicando un retén o haciendo una detención y cuestiones por el estilo, podría, pues una persona que no tiene realmente este tipo de conocimientos, pues fácilmente ser burlada, como ocurre en muchas carreteras de Sonora. Cierto. Por cierto, ¿no? Que se dan este tipo de fenómenos, pero Jorge, pues ya lo dice Pedro Mendivil, al final el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue simplemente traer un vehículo blindado para trasladar a estas personas a la Fiscalía General de la República, pero todo el tiro se lo aventó la policía municipal, ¿eh? Y eso es es digno de mencionarse, lograron distribuirse de la forma en la que lo hicieron y capturar a estas personas que eran comandadas o pertenecían supuestamente a una célula apodada los 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 Huerta, estos Huerta que operan en Chivas Bravas, allá en la zona de Ciudad Guadalupe Victoria, que supuestamente lo que dijo el propio Pedro Ariel Mendivil, es que habrían hecho una alianza con esta agrupación Salazar Chapitos, que este brazo armado para tratar de pelear la plaza con las agrupaciones delictivas locales, ¿no? Entonces, esto es la lectura que se está dando, se dijo en la conferencia de prensa, y uno de ellos, el menor de edad, uno detenido, de 16 años de edad, tenía una orden de aprehensión por homicidio, ¿eh? Nomás ahí dejar el dato de un incidente de una aparente, pues levantón y asesinato ahí en un en un rancho, no, en un taller mecánico de Guadalupe Victoria, pues bueno, tiene 16 años y ya es autor de un homicidio, y obviamente, pues las penas sabemos que son mucho más laxas para los adolescentes. Claro, sí, y además sabemos cómo las los cárteles de la droga utilizan precisamente a menores de edad para ya hacer incluso sicarios, gatilleros, o bueno, quienes también generan todo esto, y Villa, ahí estaba el secretario de Seguridad Pública, el general Landeros, que no tenía nada que hacer ahí, porque realmente pues ellos no participaron en el operativo, él es el encargado de la seguridad en Baja California, pero pues bueno, las propias corporaciones tienen su su autonomía, ¿no? La la policías municipales, y esto, pues vemos, cuando se quieren colgar medallas, es cuando viene el el secretario Landeros, que no le gusta Mexicali, es bien sabido, y y no opera desde la capital, donde zona costa, pues bueno, ha sido el epicentro, también es el epicentro de violencia, y por ende también tendría que estar chamando allá, por supuesto, pero es donde sí, y ese es el otro de los temas, el pasado viernes hicieron una rueda de prensa, Villa, donde pues estaba el general Landeros, estaba la comisionada, este, Mariana Andrade, y estaba el propio fiscal Ricardo Iván Carpio, impunidad cero fue, y nunca entendimos a qué se refería, o sabemos lo que significa la no impunidad, pero no entendimos cuál es el verdadero mensaje, porque terminó siendo como una oratoria, una, un mal ejercicio de oratoria de primaria, este, y donde no generó ningún punto importante dentro de esta actividad, ahí usted los ve a los tres pilares de la seguridad, procuración de justicia, y del sistema penitenciario, pero. Y tres calvos en frente. De impunidad cero no tenía nada, ¿no? No, pues absolutamente nada, realmente no, el evento fue, pues prácticamente decir, pues estamos trabajando. Sí. Y ya, o sea, realmente si el fiscal Ricardo Iván Carpio no hubiera dicho nada sobre el tema de, pues, de del niño Iván, o sea, de que se suspendió, se removió a a un funcionario de de la de la Fiscalía General del Estado, nadie hubiera podido obtener nada de información al respecto. La nota más importante fue la de Aburto. Sí. Y no tiene nada que ver con con realmente el mensaje de cero impunidad, ¿no? Sí. O sea, donde Mario Aburto, este, el sentenciado por el caso Colosio, por el asesinato, o por este magnicidio, terminó, este, pidiendo, solicitando vía amparo y vía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, venía a Tijuana, bueno, a la cárcel de Longo, y lo terminaron dando palo a través de un ejercicio jurídico. Eso fue lo más importante de de periodísticamente hablando, porque igual lo señala, si no hubiera sido por el tema del niño Iván. Sí, nadie hubiera tenido portada en los medios locales. Pero además armas toda esta parafernalia como si se tratase de una mañanera de la gobernadora, ¿no? O sea, las cámaras, los audios, que sí es importante, por supuesto, porque bueno, es un mensaje a todo el estado, y vía redes sociales se comparte. Pero, y bueno, lo único que sí fue importante fue que por primera vez vimos a todos los fiscalías, los titulares de las fiscalías especializadas de Mexicali al menos, ¿no? Sí, ya por fin sabemos que sí hay rostro, que sí hay rostro, digo, no hicieron nada absolutamente, pero sí, sí tienen rostro, por lo menos sabemos que existen, ocupan un lugar en el espacio, y ya no, ya podemos levantar la pesquisa para Hortensión Noriega. Ahí la vimos. Ya, ya la vimos ahí, entonces está bien, está sana y salva, entonces qué bueno que ya, ya tenemos esta información, pero Jorge, al final, pues termina siendo una conferencia de prensa prosaica, ¿no? Al final terminan tratando de, con la imagen, con la parafernalia, con lucirse, tratar de solventar o de cubrir los espacios de la falta de proyecto, o sea, no digo que que el fiscal Carpio, que Marilena Andrade, y que el secretario de seguridad ciudadana no tengan planes en trabajo, o sea, obviamente tienen que tener planes de trabajo, ¿no? Pero, al final, un evento de estos pareciera que era una presentación de una política pública seria transversal, la cual las tres agrupaciones se asociaran con otras más para poder realizar un plan a largo plazo, mediano plazo, para el combate a la delincuencia. Sí. Y no, realmente lo único que hicieron fue decir, bajamos tanto tres por ciento los homicidios, bajamos cinco por ciento los robos, bajamos esto acá, a mí me sorprendió que el secretario de seguridad ciudadana, que tanto, bueno, Gilberto Landeros Briceño, no mencionara para nada el C-7. Sí. O sea, que al final, supuestamente, es el proyecto donde más dinero se le va a invertir para mejorar la videovigilancia, pues, que ya saben lo que yo he pensado al respecto, pero más allá de eso, es el gran proyecto, es donde se va a invertir gran parte del dinero, y no mencionó ni una sola palabra el proyecto. Fue mucha retórica, realmente lo que nos presentaron, le digo, fue un mal ejercicio de comunicación, fue un evento que realmente era para que se lucieran estos tres figuras importantes dentro de la seguridad de la Procuración de Justicia, y pues, terminó desangelado, ¿no? Sí. Terminó incluso, este, las preguntas de los compañeros de la prensa, incluidas la de Villa y Mía, contestadas a medias de una manera muy superficial, se le cuestionó por parte del C-7 al propio general Landeros, y con datos específicos de cuántas cámaras, de qué tipo, los arcos de vigilancia, hacia dónde, qué era lo que se había propuesto por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y no se dijo, ¿no? O sea, nada más se dijo el número del cual ya sabíamos, pero no terminó por entender que esto necesita la ciudadanía saber qué es lo que vamos a tener, o por qué estamos pagando más de mil cien millones de pesos. Por otro lado, también se la cuestionó, en el caso de las colectivas feministas, este, sobre la manifestación que hicieron, la protesta, lo cual desencadenó una persecución policiaca por parte de la propia fiscalía, y en donde hasta el día de hoy, el edificio no funciona, porque no se le ha, no sabemos por qué no lo han podido arreglar, pero además de eso, siguen detenidos los vehículos de las personas, ¿eh? O sea, sí, no hubo detención, pero sí tienen asegurados sus vehículos, cuando el vehículo no no tiene nada que ver con la protesta, cuando ellas no fueron detenidas en flagrancia, vaya, y además Carpio hace una invitación, les dice que tengan que protestar como él quiere, ¿no? Sí. A la gente. Sí, 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 a modo. Sí, entonces es increíble, por eso le digo, no hubo ninguna respuesta a nada. Sí, prácticamente les invita a que protesten en la salada. Sí. O sea, o en un lugar donde no molesten absolutamente a nadie. Yo insisto con este tema, ¿no? Ya esto es una, pues, una revancha, una venganza que está teniendo las autoridades ministeriales contra precisamente las mujeres que se manifestaron aquel día, ¿no? Esto me queda clarísimo, no hay otra intención, y pues lamentable, ¿no? Porque se está hablando del poco capacidad que se tiene para resolver y prevenir los problemas políticos en una fiscalía, pues, de este tipo, ¿no? Y pues que puede ser muy operativa, muy fuerte, pero tiene que trabajar en otras áreas también. Sí. Y bueno. Pues vamos a hacer una pausa comercial, regresando acá, y anda Gaby de Way Out, para que usted conozca todo este gran trabajo que se hace desde esta casa hogar, pero toda esta asociación civil que importantísima, y pues bueno, todo el contenido que todavía nos resta en los siguientes blogs. No se vayan y se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento, volvemos. El gobierno de Mexicali cumple con el compromiso de apoyar a la economía familiar en el pago de derechos y contribuciones. Otorgamos descuentos del cien y el cincuenta por ciento en multas y recargos. Recuerda que los recursos que se recaudan nos permiten construir más obras y mejorar los servicios. Aprovecha estos descuentos y ponte al corriente, uniendo esfuerzos. Estamos de regreso aquí en Ciudad Capital, pero solamente vía streaming. En unos momentos más estaremos en Radiorama. Le agradezco infinitamente que esté con nosotros el día de hoy. Y Jorge, ¿tendrás algunos saludos? Lupita paredes, buenos días, excelente inicio de semana, nos dice Marta Elvira Mesa Lépez, buenísimos días y bendecido inicio de semana. Eréndira Gámez, excelente inicio de semana, igual a saludos desde el de Valle Dorado, nos dicen gracias, saludos. No sabes si Valle Dorado, Mexicali, Valle Dorado, no sé nada, pero de todas maneras saludos a ambos. Bueno, es exigente. Josefina Martínez, buenos días, George y Villa, saludos. Danny Ramos también, un saludo, Danny, y y bueno, a los que a la señora Martínez, Martínez Espinosa, de la rumorosa que dice que todos los días nos ve desde allá. Ah, sí, ya nos había comentado en otra ocasión, estoy batallando para ver los mensajes, porque este celular es nuevo, entonces no me están apareciendo, ahorita voy a a checar un poquito de ese asunto, estoy presumiendo, estoy presumiendo. Están presumiendo no celular, porque el buen Villa, mejor platícales por qué no tienes celular, Villa. ¿Qué le pasó? No, 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 no es nada, no es una historia de que tenga que ver con influjo del alcohol, ni mucho menos, no, no, es una situación ahí meramente fortuita que no voy a debatir en este espacio, porque no voy a caer en provocaciones, como diría al presidente López Obrador. Manuel Ernesto Villa, no dice Rip, papá, el más grande, es que es americanista, el buen. Sí, sí, sí. Pini. Terminó, jugó papá y perdió papá. Danny Ramos, buen día, Villa, saludos. ¿Qué pasa con la diputada Zulema Adams? Ahorita vamos a comentar. Carlos Moreno Rodríguez, buenos días, muchachos, excelente inicio de semana. Patricia Licope, mi nombre es Josefina Castillo, vive en Francia, ah, es el tema este de que, de la extorsión, ¿no? Sí, de la extorsión. No le haga caso a la persona, no le haga caso. No le haga caso. Y no nos culpe, y no nos cobra a nosotros y le deposita, por favor, porque no le haga caso, por favor. Mariela Galicia, saludos, saludos, Mariela, un abrazo, un abrazo fuerte, ayer quedamos pendientes de vernos. Salvador Pérez, buenos días también, y pues, bueno, buenos días a todos, todas, los que nos saludan, nos comentan, y pues, bueno, ya esperamos que Villa pueda resolver su celular. Sí, Villa, todavía sigues batallando. No, todavía no puedo, todavía no puedo, estoy tratando de ver, y miro nomás que la gente que me está viendo, y le agradezco mucho a la gente que nos está viendo, que nos esté sintonizando, pero realmente no puedo ver los mensajes. Ahorita me siento como troglodita, que es otra de esas palabras que, complejas, ¿no? Que mucho no conoce. Debate de fin de semana. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Villa? Que la gente no entiende ni lo de tu celular, ni lo de troglodita, pero bueno, ya. El celular no lo va a entender, lo de troglodita, pues es, es, es otra cosa. Bueno, vamos a regresar ya a la radio y ahorita platicamos al respecto. Continuamos en Ciudad Capital, así usted formará su propia opinión. Bueno, ya estamos de regreso, y cuando les decimos que, gracias a organizaciones de la sociedad civil, o la sociedad civil organizada, es que se sacan adelante temas torales, como lo es, por ejemplo, la atención a la niñez, la atención a los adolescentes, sobre todo adolescentes con conductas disruptivas, o adolescentes que ni siquiera el Estado los puede atender, ¿no? Ya no hablemos de sus familias. Y a Way Out, una organización de Mexicali, pues se ha significado desde hace más de un lustro por trabajar de manera directa, y con una atención de verdad, de verdadera calidad, calidez, y un trabajo excepcional. Para ello, pues bueno, está acá con nosotros Gaby Ortiz, que es la encargada de todo esto. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, buenos días. Gaby, se da a conocer este trabajo de disciplina, ¿no? Este sistema o este gran programa federal que en cada estado, cada municipio, en atención a la niñez, a la adolescencia, este, no te invitaron del del gobierno municipal, este, increíblemente, ¿no? Porque había gente que en su vida ha trabajado y en su vida ha sabido, pero bueno, la el apoyo que deben de tener las organizaciones como la tuya, Gaby, por parte del Estado debe ser siempre, ¿no? Yo lo considero así, Jorge, este, fíjate, gracias por el espacio, porque creo que esto nos va a ayudar a que la gente, a que la sociedad vea realmente la problemática que se vive con los niños, niñas y adolescentes, al menos los que están institucionalizados o los que la 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 tutorial legal la tiene el Estado. Yo siempre he mencionado esto, ¿sabías que no existe un presupuesto para un niño, niña y adolescente a nivel estatal y federal? En cambio, por decir, para una persona privada de la libertad, según la revista Forbes, una persona privada de la libertad, nos puede costar, nos cuesta a veces hasta ciento noventa y dos mil pesos mensuales. No tengo nada en contra, al contrario, ustedes saben que yo también estoy a favor de la reinserción social, pero creo que ahí es donde el Estado está fallando, siempre ha fallado. Pasa administración, tras administración, como tú bien lo comentas, se formó el CIPINA municipal y no sabemos, ningún representante de ninguna casa hogar, ninguna personas que trabajamos directamente, supimos que sabemos que dentro del reglamento municipal, en el comité de CIPINA debe de haber trece representantes de organizaciones de la sociedad civil, hasta ahorita no sabemos quiénes son las personas que participaron, no supimos cómo se lanzó la convocatoria para que participaran, entonces son cositas que es lo que nos está llevando a esto, a ver estas tragedias tan grandes, que acaba de pasar con este, con este niño, Ivancito, ahora ponte un poquito más allá, ¿sabes cuántos Ivanes hay en el DIF que fueron rescatados por el sistema? ¿Sabes cuántos jóvenes adolescentes que llegan a mi casa hogar por conductas disruptivas han tenido una vida como la de Iván, pero fueron rescatados en su momento? ¿Sabes el rencor que esos jóvenes ahorita con todos los cambios de adolescencia y todo van creciendo, sabiendo que fueron abusados por su familia, tanto física y muchas veces hasta sexualmente, fueron agredidos, fueron quemados con cigarros y tienen sus cicatrices tanto por dentro como en su piel? ¿Cómo quieres tu sociedad? ¿Cómo quieres tú que esos jóvenes no crezcan resentidos? Si sus propios padres con los que deben de tener amor crecen resentidos. Imagínate, tu sociedad, ¿qué te esperas delincuencia? Los van a empezar, como ya hemos visto, el crimen organizado, va a empezar a reclutarlos. El 38% de integrantes de crimen organizado son menores de edad. O sea, imagínate a lo que nos estamos enfrentando como sociedad si no les tendemos la mano, si no les damos a estos chicos la oportunidad de verse realmente que son aceptados en una sociedad. Pues imagínate el problema que se nos va a venir a corto plazo, ¿no? Porque los niños, niños y adolescentes que se encuentran dentro del sistema, al momento de recogerlos el Estado, pues van creciendo porque desafortunadamente las familias no los buscan. De repente ahí se nombra y que las familias van, no es cierto, yo te lo puedo decir yo que estoy involucrada directamente, no los buscan. Yo misma he tratado de buscar a familiares de muchos de los adolescentes que yo tengo y así te lo dicen, no lo quiero, no la quiero, es muy problemática, es muy problemático. Entonces imagínate qué difícil, ¿no? Qué difícil ser rechazados pues por tu familia y después rechazados por... ¿Qué pasa, no? Sí, imagínate, es una... Son vidas que nosotros como sociedad yo considero necesitamos empezar a curar. Son heridas que necesitamos empezar a sanar, cómo la sano desde mi trabajo, pues trato de sanarlas proveyéndoles todo para que se sientan, regañándolos porque saben que soy muy, 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 muy exigente. Hay mucha disciplina en mi casa, pero no pasa de ahí. Tú te puedes decir, o sea, ustedes han platicado, o sea, has tenido toda la oportunidad de ir con los muchachos, ves muchachos normales, se podrá decir, pero pues al final de cuentas nunca nos imaginamos qué es lo que traen dentro, ¿no? Este, con qué gente se involucraron. Ahora sí lo puedes decir, en enero tuve un un incidente ahí en mi casa hogar, es otro de los temas ahí que espero y se resuelva, en donde también las personas que nosotros estamos, pues, también tenemos derechos y y debemos ser protegidos también por el Estado, porque ahora sí, a veces hay población que nosotros atendemos, población vulnerable, de la cual también nosotros pudiéramos ser víctimas. Es un mecanismo nuevo de protección que me estaban comentando en Derechos Humanos, Sara, que nunca se había dado un caso así, ¿no? Entonces, ahora están trabajando en eso, en un sistema de protección para personas defensoras de derechos humanos, que donde la misma población a la que se atiende, que esté en vulnerabilidad, puede ser también la misma agresora. Sí, para quienes, dale un poco de contexto, la gente que nos escucha, Gaby Ortiz, adentro de su albergue, bueno, de su casa hogar, perdón, fue amenazada con un arma de fuego y ahorita está siendo protegida, fue un tema que lo tenemos ahí Villa, y que por respeto a Gaby, por respeto a la propia casa hogar, no lo publicamos, ni lo dimos a conocer, porque realmente sí era impactante, ¿no? Pero, una pregunta Villa. Sí, ah, pues es que estaba hablando ella y estabas tú comentando. Sí, digo, al final, Gaby, faltan muchas cuestiones por parte del Estado, y yo creo que quedó todavía exhibido el desinterés a raíz de cuando cambia el nuevo gobierno, y se genera este, pues, retraso o este paso hacia atrás que dan las autoridades en el apoyo, porque es cierto, había una distribución de los recursos, Gaby, que era pésima para para muchos sectores, se les daba a muchas supuestas que existían, y algunos inexistentes, ¿no? Algunos que ni siquiera sabían si existían, y realmente los que se rifan, pues no se les daba nada, o no se les daba lo mismo, ¿no? Los amigos del pan, ¿no? Los amigos del pan, ¿no? Sí, 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 esto es el señor en favor de la democracia, ¿cómo se llama? Sí, sí. Ellos recibían mucho dinero, y pues, no sabes qué decir, absolutamente nada, pero bueno, al final, Gaby, no solo es eso, sino que cuando se daba el recurso, se daba mal, o sea, al final, pues, ¿cómo, cómo sortear eso, ¿no? Sí, mal distribuido, desafortunadamente, como tú dices, había asociaciones civiles, incluso de funcionarios, ¿me entiendes? O sea, y que recibían la nota mensual, y de repente tú nomás te quedabas viendo, ¿por qué? Por lo mismo, porque tú no pertenecías a lo mejor al partido, o no le caías bien en su momento a la que era la repartidora de la lana para las organizaciones de la sociedad civil, entonces, te bloquearon, de hecho, yo estuve vetada durante un periodo donde hubo una administradora, porque uno de sus, de sus trabajadores me fueron a ofrecer un apoyo de ochenta mil pesos, me lo dieron, pero cuando llegan esos ochenta mil pesos, me exigieron treinta mil pesos de regreso. Entonces, yo lo denuncié, y por denunciarlo, pues, imagínate, me bloquearon, ¿no? Me bloquearon años, o sea, yo no recibí nada de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué año fue, Gaby? Sí. En el dos mil quince, dos mil dieciocho, por ahí ahorita. No, pero bueno, se administra, la dimensión de Kiko, pues. La dimensión de Kiko. La dimensión de Kiko. Este, entonces, yo no puedo hacer nada, porque a final de cuentas sabemos que, en mi caso, yo no tengo patronato, yo no tengo un comité, no tengo realmente como otras asociaciones que tienen a alguien que lo respalde, inclusive que tienen mucho hasta poder, ¿no? Entonces, lo único que te queda es seguir trabajando, porque a final de cuentas, tú no trabajas ni para gobierno, ni para ello, tú trabajas para que los jóvenes, al menos los que están en la way out, pues tengan una oportunidad de vida y que vean que hay personas que realmente se preocupan por ellos, inclusive que no tienen su sangre, ¿no? Gaby, se ha invisibilizado este problema, realmente nosotros hemos cuestionado cómo a partir de una política conservadora, una política donde es niños o niñas y adolescentes con algún tipo de problema, tanto desde adicciones como problemas de seguridad, como problemas de violencia, este, en este tejido social que está fracturado, pues bueno, se invisibilizaban, ¿no? Y se ha querido invisibilizar que a goya existe, tengo entendido, además de otras asociaciones que se rifan en eso, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que es, no sabemos por qué se quiere, como tú dices, invisibilizar un trabajo, pues al menos en la way out, que se viene haciendo desde hace 10 años, donde atendemos, como bien lo dices, los jóvenes adolescentes con conductas disruptivas o incluso que ya han cometido a lo mejor algún delito, pero se esperan a que el proceso pase en la way out y de repente, pues si el juez, o en este caso la jueza, considera que tiene que ser recluido en el centro de internamiento, pero a veces a la sociedad no le gusta escuchar eso. A veces en la sociedad hay un tabú donde hay los niños, niñas de las casas hogares, y a veces yo batallo mucho porque tú piensas una casa hogar y luego, luego te vas sobre los niños chiquitos, ¿no? Piensas en el niño chiquito, que sí, el niño chiquito va a llegar y te va a abrazar y eso, de repente ves a los míos y... Y como que no, o las niñas, de repente te van a ver feo. Claro. Si mentiras son adolescentes y aparte traen broncas, si uno con una familia normal, pues imagínate... También no quieren ni hablar, ¿no? En la adolescencia, imagínate estos jóvenes. Entonces, es un tabú más que nada en la sociedad, ¿no? Que luego, luego quiere criminalizar. Exacto. Como te comento, no hay que dejar este niño Ivancito que desafortunadamente perdió la vida. Hay muchos Ivancitos, yo tengo muchos Ivanes en la way out. Imagínate cómo están resentidos. Y lo vas a criminalizar a lo mejor porque se tuvo que cometer a lo mejor un violento de robar, a lo mejor para saciar el hambre, porque he tenido casos así. Incluso para formar parte de una sociedad, ya sea que es un grupo delictiva, ser aceptado en un grupo que sí le está mostrando cierto tipo de apoyo que no ha tenido en otro lado, ¿no? Qué difícil. Y solamente la encuentran en la way out. Ajá. O sea, porque ahí tienes adolescentes que ni siquiera el DIF, ¿no? Así es, cuando de repente en los albergues hacen estos motines, que también quiero dejar bien claro ahí también, este, y no hace defensa ni nada, pero de repente ponte a pensar, un joven, un niño que nació en una colonia marginada, de las que nunca llega el apoyo, más que las despensas con el arroz frijol y con gorgojo y todo, porque es lo único que llega, la verdad, no les llega otro tipo de apoyo, no hay unas canchas buenas, recreativas, como debe de ser. Entonces, es el único apoyo que les llega, esas despensas. De repente crece en ese ambiente donde solo ve violencia, drogadicción, las niñas prostitución, venta de drogas en las tienditas, todo eso, y de repente cometen un delito y los agarra el sistema. De repente ponte a ver que ese niño vive con la abuelita porque la mamá anda en drogas o el papá está en la cárcel, de repente la abuelita ya le dice a la policía, yo ya no lo quiero, y es una persona mayor, enferma, y de ese jovencito de 15, 16 años, 14, 15, 17 años, tiene que llegar al sistema porque es obligación del Estado acogerlo. Imagínate, ese joven llega al albergue o llega a una casa hogar donde hay reglas, donde se tienen que levantar a cierta hora a bañarse, a desayunar, todo eso, imagínate, es lo que no les gusta, y es cuando empiezan estos motines, mucha gente dice, ay, los tratan, yo sé que de repente las condiciones en el albergue, te lo digo, no sé si sea verdad o será mentira, pero de repente hasta de la comida se quejan. Ah, pues es que es claro, ¿no? O sea, uno en su casa, que a lo mejor les comía, yo me quejaba, ¿no? Que ojalá no me esté escuchando a mi mamá, pero, ya diga, Gaby, para cerrar, ¿qué es? O bueno, o sea, ¿qué es? Sí, no, Gaby, traías un evento que querías promover, ¿verdad? Sí. ¡Claro, se me olvidó! ¡Nos enganchamos! ¡Nos enganchamos! Sí, es un evento, es un bingo, el jueves 2 de junio a las 7 de la tarde en Misión Dragón, este, pues esto para solventar gastos. He tenido hasta 43 adolescentes del Estado, ahí quiero dejar bien claro que he atendido hasta 43 adolescentes del Estado, jóvenes, he tenido a veces hasta más adolescentes que en el albergue de Mexicali. Ah, claro. En la situación, en el espacio, en el espacio que ustedes conocen, que es súper pequeño comparado a un albergue. Entonces, este, por lo mismo, ¿no? Que de repente es difícil acomodarnos en otros lugares hasta que se van, este, desahogando, o se busca un familiar, o una persona que quiera hacerse ahorro. Entonces, este bingo es, pues, para, para solventar gastos, más que ahora viene el calor, y pues, la comisión, eso sí no perdona a nadie. Bueno, sí, sí perdonan a una asociación, sí, nada más. Pero a todas las demás, no, a todas nos cobran y comercial. Sí. Entonces, ¿sería primero junio? ¿Cuándo dijiste? El 2 de junio. 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 O sea, el 2 de junio estará en Misión Dragón. Es bingo, que habrá otras cosas. Ahí van a estar los expositores de cerveza, de ahí mismo también, para apoyarse y para ayudarse a ellos, para que conozcan también, porque, pues, la cerveza artesanal, pues, es riquísima. Estoy aprovechando. Sí, sí, sí. Pues, bueno, ahí estaremos, este, en este evento importantísimo, apoyar a Way Out, parte importante. Y si quieres cerrar con un mensaje, pues, al gobierno municipal, este, que te incluya. Te empieza a remangar. ¿Qué? No es. O nada, que el gobierno estatal comete lo mismo. No, no es tanto de que yo me siente excluida ni nada, sino que a las personas que realmente trabajamos directamente con la problemática, nunca, nunca se nos ha invitado. Igual cuando pasó la ley de asistencia privada para niños y adolescentes, y ahí ya lo voy a decir, cuando se estaba votando en pleno, el diputado en aquel entonces, Paco Barraza, nos agarró a los directores de las casas hogares que estábamos presentes, para no hacer ruido, nos llevó una cela, ahí es donde yo empecé a conocerlos, ¿no? Que dije, hijos, o sea, para no hacer ruido acá, nos llevó a una sala y ahí nos, ahora sí nos dio a tole con el dedo en lo que se votó, para que nadie dijera nada, ya cuando salimos ya estaba votando. Al estilo de Paco Barraza. Al estilo, al menos. Al estilo de Paco Barraza y el PBC. Entonces, pues imagínate, ¿no? Es muy triste que las personas que, incluso, yo, Jorge Eduardo, yo he tratado de profesionalizarme. He tomado muchísimos cursos, de hecho, tengo un proyecto ahí para octubre, que espero y sea ahí una buena apertura para darle, ahora sí, esta visibilidad a estos jóvenes, ¿no? Entonces, pues nada, a las autoridades que nos tomen en cuenta, te creo, me acabo de, después de todo el rollo de disciplina, me acabo de enterar que les dieron, este, a organizaciones de la sociedad civil, un apoyo ahí por parte de, de municipio, y pues al menos a huella no, no le llegó nada. No, y yo lo comenté ahí en Televisa, ya por ahí en esa pausa, precisamente estaban criminalizando a la juventud, Elba Cornejo, la directora del DIF, criminalizando a los grupos, este, de las comunidades indígenas que están pidiendo dinero en las calles, y yo decía, si se juntaran con Gaby Ortiz y con otros especialistas en el tema, no cometerían ese tipo de errores y de pifias, pero bueno, gracias Gaby. Muchas gracias, nos esperamos el jueves a dos, a las siete de la noche, nos engrado. Perfecto. Vamos a una pausa de otra vez. No se vayan y se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos, después de los siguientes mensajes. Voy llegando a Mexicali, ¿dónde puedo descansar? Véngase al parador del Torito, aquí tenemos todo. Muchas gracias, voy para allá. Gracias. 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 En Mexicali, la seguridad es la primer demanda de la gente y la principal prioridad de nuestro gobierno. Por eso, incrementamos la capacitación de nuestros agentes, invertimos en equiparlos mejor y garantizarles mejores condiciones laborales. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Estamos de regreso aquí en Ciudad Capital, le agradezco infinitamente, infinitamente que esté con nosotros. ¿Qué te ríes? Que no puedes, todavía no puedes subir los mensajes. No puedo con los mensajes. Estoy tratando acá de localizarlos, pero es que no me parece la opción. Bueno, déjame, saludo a Josefina Martínez, Oscar Muñoz nos dice, buenos días, felicidades a la Policía Municipal, que siguen llevando a cabo su trabajo. Lupita Paredes, felicidades a la Policía Municipal que se rifó y nos dice, es cierto sobre los treinta mil pesos, dice, qué poca que hicieron eso. Y sí, ¿no? La administración de Kiko, no hay que rascarle mucho a quién fue. Y además, altamente cuestionado en su momento, el ahora asesor, no sé qué sea de, del diputado Diego Echeverría, este, Abraham Medina. Abraham Medina. Precisamente, cuestionado por asociaciones de la sociedad civil, ¿eh? No sé si es el mismo personaje que nos dijo Gaby, pero... Ahí estaba. Era, esa era su chamba de él. Entonces, es quien se le ha cuestionado sobre estos, pues, moches, hasta extorsión, ¿no? Que se le hacía a las organizaciones donde las centros de rehabilitación eran los mayores beneficiados y muchos ligados al PAN, como en su momento se trató de hacer con Morena, ¿no? En tiempos de Jaime Bonilla Valdés. Pero, de verdad, es eso que se ha cuestionado y por lo cual se quitaron muchísimas, este, apoyos, ¿no? Pero, pues, al final, pues, son los sectores más vulnerables, ¿no? Es increíble que se pidan este tipo de cuestiones, que se busque dar un apoyo y, pues, exigir un moche a las áreas más sensibles, ¿no? Por ese tipo de cosas perdió el PAN. Exacto. Precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, bueno, no se ha podido recuperar, por algo es, no, no que digan, no entiendo por qué la gente está enojada con nosotros, pues, por eso, señores, precisamente por eso, pero bueno, vamos de regreso. Continuamos en Ciudad Capital, así usted formará su propia opinión. Antes de ir a los datos capital, usted no lo sabe, porque, bueno, usted que nos está escuchando en la radio, es que el Villa no puede con un celular nuevo que tiene, no puede ver los mensajes de la gente que nos manda vía streaming, y precisamente nos dice, buenos días, estimado Jorge, con razón, ni el visto ha aplicado el Villa a mis mensajes, demasiada tecnología para el nuevo celular del Villa. Sí, sí, sí. Eso es similar a lo que pasaría con el C7. No, en serio, ese mensaje de la gente dice, es lo que pasaría con el C7, demasiada tecnología, no la podrían manejar, por eso venden como lo mejor instala tecnología obsoleta. Ah, bueno, bueno, gracias. Ah, buenísimo, buenísimo, pasada de lanza, buenísimo. Es exactamente, así tal cual, exactamente, esto es lo que va a estar pasando con el C5, C7, C2. Oye, imagínate a Gilberto Alanderos, el secretario de Seguridad, no va a poder ver los mensajes de la ciudadanía, ¿no? No va a poder ver nada. Ya me imagino, para empezar, en la pantalla va a estar la luz al máximo, lo que trotas así, y un chorro de notificaciones, ¿no? Al final va a ser así, ya me imagino a Gilberto Alanderos, ay, ya se me tildió, ya se me trabó. Ya no funcionó. Sí, ya, André, algo así va a ser, ya lo estamos viendo. Oye, ya, pues bueno, vámonos a los datos capital. Números, dineros y tiempos, en datos de Capital Valor. Y bueno, en temas más serios, donde no me dejan en ridículo por este tipo de cuestiones, permítame compartirle los datos capital, esta información en la que, pues, tratamos de hacer un ejercicio con datos duros, ¿no? Y bueno, uno de estos es, son los cinco estados que tienen mejores niveles de competitividad, o los índices de competitividad, y pues bueno, lo que destaca es que no se encuentra Baja California, entre ellos, ¿no? El primero, o como se identifican en este mapa para la gente que nos ve vía streaming, la gente de radio, pues le comento, el primer lugar, el más competitivo, según una serie de datos, que es el tema del ingreso, del empleo que se genera, de las mejores condiciones para inversión, se encuentra la ciudad de México, en primer lugar. En segundo, el estado de Nuevo León, y en tercero, el estado de Coahuila. Cuarto y quinto son Querétaro y el estado de Jalisco, ¿no? Mientras que Baja California, se encuentra, si tenemos el otro documento, Jorge, ahí lo podemos ver. Sí. Baja California se encuentra, pues, poquito arribita de la media tabla, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, dentro de los estados, resaltan, ya decías, en el caso de Coahuila, ¿no? Un estado priista, en el caso de Jalisco, con el partido Movimiento Ciudadano, en Querétaro, que es del PAN, entonces, podemos, y la ciudad de México, ¿no? Que es Morena. Podemos decir que son políticas públicas de prácticamente todos los partidos políticos, las que tienen, sabemos el contexto de cada ciudad y lo importante que se puede generar. Con baja, este, competitividad, Villa, vemos, y preocupa, ¿no? En el caso de la zona sur del país, tanto Michoacán, Chiapas, Oaxaca, este... Guerrero. Guerrero. No se puede recuperar. ¿No? Guerrero, donde, pues, bueno, además, actos de corrupción al por mayor, y en el caso nuestro, con una media alta, Sinaloa, Sonora, Baja Sur, Baja y la Baja Nuestra, pero Villa, donde termina, termina por desentenderse, porque obviamente tenemos, pues, gobiernos que no hicieron políticas públicas adecuadas, a pesar de tener nosotros frontera con California, cuando tendría que ser otra nuestra realidad en materia de competitividad, y es ahí para que cuando el sector empresarial nos quiera vender espejitos, o el gobierno en turno nos quieran vender espejitos de cómo tenemos, o cómo somos punta de lanza en todo el país, pero realmente los especialistas de INCO nos dicen no es cierto. Sí. Realmente, este, les han vendido espejitos, no son los más competitivos, hay varios indicadores ahí que, sin duda alguna, pues, se favorecen otros estados del país, pero en el caso de, por ejemplo, de Coahuila, Villa, pues, ahí sí es... Tamaulipas, Jorge, está en onceavo lugar por encima de Baja California, que se encuentra en el número trece, y lo que es peor, Baja California no ha crecido realmente, se ha mantenido estancada, estancado en esta posición, y pues, bueno, es por eso, por lo que llama mucho la atención, y aquí me parece muy punto a lo que dices, Jorge, en el tema de que están todos los partidos representados en los primeros cinco lugares, esto te demuestra que no solamente es un tema de partidos, ¿no? Que es un tema también de la intervención o la actividad de la propia sociedad en los temas, ¿no? En los temas trascendentales. La Ciudad de México es una de las ciudades, yo creo, es el estado, perdón, o la zona, porque ya es un estado. Es un estado. Es un estado. Es un estado donde más participación ciudadana hay en todos los aspectos. O sea, la gente vota mucho, la gente sale a manifestarse, la gente se inconforma, uno pensaría en una situación tan volátil como la Ciudad de México, pues, no, realmente es una sociedad más organizada en este aspecto, ¿no? Nuevo León, pues, obviamente, por la frontera, por el poder económico que se tiene, o sea, son muchos factores los que generan, o los que convergen en este punto, ¿no, Jorge? Sí, pues, bueno, son los datos duros, le digo, son lo que dice el Instituto Mexicano de la competitividad en este análisis que hacen especialistas en torno a qué tan competitivo es cada entidad del país, le digo, son datos que nosotros damos a conocer cada día con datos capital. Y bueno. Nomás para señalarlo, el punto establecía o analizaba la promoción de la innovación, el mejores condiciones laborales a su población, y mayor acceso a la salud. Esas son las tres aristas que evaluó específicamente en el tema de competitividad, y pues, bueno, esos son son los datos que se tienen, ¿no? Villa, vámonos a la pifia del día o las pifias del día. Nadie se salva, porque nosotros sí le contamos los descuidos, errores, pifias y metidas de pata en los jabones de la ciudad o la jabonera. Antes de entrar a la pifia del día, permíteme hacer un reconocimiento a mi buen amigo Jorge Eras, porque el día sábado, cuando estábamos en un curso, se le ocurrió subir esta foto que tenemos entre, entre Román Cota. Yo pensé que me ibas a balconear en algo. Te voy a balconear. Ya te estaba preocupado. Sí, sí, sí. De Román Cota, con, pues, este funcionario, el Instituto de la Juventud, Salcedo Boyd. Pues, el viernes hicimos esta burla, ¿no? Nos hablamos de ellos por su corazoncito y todo este show. Pues, bueno, Jorge se le ocurrió subirla y, pues, prácticamente fue un breaking. La locura. Toda la gente se les echó encima. Y, realmente, pues, yo creo que nunca había pegado tanto una pifia como esta. Ningún reportaje no estaba. Había tenido tanta sensación, porque esa fotografía. Gracias, Román Cota, y gracias, Rigoberto, por darnos, este, likes y views. Sí. Pero, bueno, ahí, sí, cierto, fue la imagen más compartida del día. Sí, y eso lo hace mucho más lamentable, porque no importa cuánto nos desforzamos con los trabajos, las tonterías de, de repente, de cometer. De los funcionarios. De los funcionarios y políticos termina siendo más trascendente, pero le agradecemos mucho al Primor. Sí, al Primor. Muchísimo al Primor, porque gracias a ustedes, nos dieron más like, nos dieron más listas, nos dieron más. Oye, y en la pifia del día, este fin de semana sorprendió para muchos algo que ha sido, pues, ya de una manera muy repetitiva, o ha sido muy recurrente el que jefes de estado, principalmente Adán Augusto, quien es el secretario de Gobernación, pues, acuda a estos entidades donde habrá elecciones, pero lo vimos desde el tema de la revocación de mandato, donde hicieron este proselitismo abierto, directo, y se entendió un poco porque se trataba de la continuación para los morenos del presidente, o para estos grupos opositores, la revocación de su sexenio. Pero acá, pues, hizo una elección, Villa, y es el estado interviniendo de manera directa en las elecciones, o sea, es algo que se ha buscado impedir, es algo que cuestionó López Obrador en su momento, y se dio la orden de manera directa desde Palacio Nacional, aunque se diga que no, de que acudieran secretarios de estado, gobernadores, y por supuesto, la jefa de gobierno del distrito, bueno, de la Ciudad de México, perdón, para apoyar a los candidatos de Morena, la gobernadora Marina Pilar estuvo con la, con Marina también, la candidata de Durango, este, y pues bueno, ahí estuvieron, Marcelo Ebrard también estuvo, este, en diferentes puntos, junto con Adán Augusto, estuvieron en Aguascalientes, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en todas estas entidades, donde habrá elecciones, y curioso, porque el propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ordenó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y de Campeche, Lady Sanzores, a que retiraran todas las publicaciones donde promuevan al candidato de Morena a la gobernatura de Hidalgo, ¿no? O sea, otra vez, los órganos electorales tienen que decirles, señores, háganse un lado, esa no es su chamba, pues. Desbordados, desbordados es la forma en la que podemos identificar a los gobernadores de Morena, y a muchos representantes populares del mismo partido, que nos queda claro que tienen toda la intención, o por lo menos en imagen, de desbocarse, de irse encima por estos espacios, sobre todo los puntos que son como cotos de poder de la oposición, ¿no? Sobre todo los del PRI, yo creo, como lo son Hidalgo, por ejemplo, en algunos puntos, Edu Durango también, que ya vemos que tiene este peso. Al final, pues, este tipo de cuestiones de lo que termina siendo irrisorio, Jorge, es que era algo ampliamente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ampliamente criticado por los que hoy lo están llevando a cabo, o sea, no puede ser, al final termina siendo, no me molestaba que lo hicieran, me molestaba que yo no era el que lo estaba haciendo, ¿no? Es básicamente esta la crítica que se le hace a los gobernadores, los funcionarios de Morena. Sí, y curiosamente estaba viendo el tema de la elección de Hidalgo, de perdón, de Durango, donde Marina y el que es el candidato de Vapor México, este, eran amigos, priistas, ambos, y este, una una enfermera, el otro médico, y de por temas sociales, luchaban y todo eso. Pero bueno, es donde vemos este encontronazo ideológico que podía darse, pero que al fin del día, pues, representan intereses personales, y uno de ellos, precisamente, es la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, que ahí tenemos unas dos fotografías, donde se le hizo más fácil, mira, voy a recorrer, pues, el estado de Aguascalientes, donde todo parece indicar que será una derrota estrepitosa por parte de la candidata, este, del PAN, que estará conteniendo contra una mujer de Morena, y donde le estarán dando, de acuerdo a las encuestas que se tienen, pues, bueno, una tunda electoral. Pero allá fue, ahí usted la ve, se quitó su vestido de, de este, de diputada federal, su ajuar de diputada federal, para ponerse, pues, todo lo que es repartir volantes de Morena. Sí, nos gustaría verla de este lado también, en alguna ocasión, por lo menos, al final termina yendo a un bastión panista, muy fuerte, realmente, el que se ha tenido históricamente, en el tema de Aguascalientes, pero al final, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, realmente, en Baja California, o para Baja California, hasta este momento, ninguno de los diputados federales de Morena nos ha dicho qué pasó con el presupuesto, nos ha dicho, no nos ha dicho nada, realmente no nos han dicho nada de lo que representa su trabajo legislativo en la Ciudad de México, en beneficio de Baja California, ¿no? Entonces, se ha hecho prácticamente un turismo legislativo, y esta es la evidencia, ¿no? Otra evidencia más del turismo legislativo que se vive, que es una beca de tres años para pasearte por el país, o como en algunos diputados y diputados, pues, por el mundo, ¿no? Basta con que usted revise las redes sociales de los diputados, ¿eh? Para que usted se dé cuenta el turismo legislativo que viven, el desinterés por informar la ciudadanía, y esta oda a su, a enaltecer su imagen, o sea, donde realmente son puras selfies, donde son fotografías con funcionarios, son fotografías en mesas de trabajo, pero donde no te explican absolutamente nada, o sea, es realmente el pasearse, el vivir la experiencia, ¿no? ¿Quieres vivir la experiencia como diputado federal? Sí. Nada más, este, hazte compadre o amigo de algún dirigente partidista. No, y al final, luego se quejan porque no hay recursos a Baja California, cuando los mandatarios. De ahí. Designan a personas que no tienen capacidad, o no tienen interés en trabajar, que lo termina haciendo cuota política, y luego dicen, ah, es que no, no, no hay recursos para Baja California. Pues no, porque nadie gestionó, porque nadie tuvo la capacidad de hacerlo, ¿no? Y ahí, esas son las consecuencias que tenemos. Y ojo, porque también del panel, Isbeth Mata, o sea, ha quedado una deuda pendiente de de qué es lo que está haciendo. Uh-huh. Y es que le digo, basta con revisar sus redes sociales para que usted se dé cuenta cómo es lo que no hacen absolutamente nada, y sus informes son diminutos, muy someros, este, pero bueno, es es increíble, y ellos se llevan a pifo el día. Más Zulema Adams que ahí andaba repartiendo volantes en Aguascalientes. Ni aquí lo hizo cuando fue candidata, pero bueno. Jorge, como siempre, terminamos el día de hoy, les agradecemos infinitamente que hayan estado durante toda la hora con nosotros, a nombre de todo el equipo que conforma Creala, el equipo de Radiorama, allá Tavo Montinola, que le mandamos un abrazo fuerte, y que se está haciendo la profecía de que viene Maná, entonces, pues vamos a ver cómo reacciona el buen Tavo, a lo mejor ya me va a decir, ya cállate, ya no digas nada, pero bueno, en nombre de todo el equipo, que hace posible Ciudad Capital, le decimos que pase muy buenos días. mañana será otro día, surgirán nuevas noticias, y usted podrá estar bien informado en Ciudad Capital, lo esperamos a partir de las ocho de la mañana, a través de Facebook, en Ciudad Capital BC, y en Grupo Radiorama.